Sergio Villanueva es el director ejecutivo del Fondo Vitivinícola Mendoza y uno de los gestores de la idea de vino argentino, como un concepto, ¿no es cierto? Sí, la de vino argentino un poco... Un comercial, ¿no? Sí, un comercial, en realidad es un institucional celebrando el primer año que el vino fue declarado bebida nacional. Es de los pocos países del mundo que ha dicho, bueno, el vino es nuestra bebida nacional. Y para conmemorarlo pensamos que tan diverso como cuando dice cuarteto, samba, malambo, cumbia, decidimos de alguna manera celebrarlo juntando toda la cultura argentina en un hecho cultural no programado ni de estudio, sino juntar a todos los músicos argentinos que se prendieran a la idea en un asador real. Bueno, Lalo fue el asador, así que yo voy a hablar. Y bueno, salió una cosa muy linda. Y ahora vamos a tratar de entender este fenómeno, el de la industria del vino, la cultura del vino, lo que significa... Y la historia, ¿no? El vino es trabajo, es mano de obra, el vino es un, digamos, es uno de los grandes íconos de la Argentina. Así que en vivo en Argentina, primero vamos a ver este informe con la historia del vino. La historia del vino argentino comienza a mediados del siglo XVI, luego que los españoles introdujeran las primeras vides en el continente americano para abastecer de la bebida a las nuevas colonias y principalmente a los jesuitas que necesitaban el vino para celebrar misas, bautismos y demás ceremonias religiosas. Desde Perú, donde se introdujeron las primeras vides, el cultivo se desplazó hacia el sur, llegando hacia la región de Cuyo, en donde la uva encontró un suelo y un clima adecuado para crecer y desarrollarse. Años más tarde, la producción vitivinícola estaba instalada y el vino comenzó a forjar su espacio en la cultura de la sociedad emergente. En la actualidad, las grandes regiones vitivinícolas de nuestro país, como San Juan, Mendoza, Salta, La Rioja, Neuquén, Córdoba y Río Negro, producen anualmente más de 1.500 millones de litros de vino y el consumo per cápita supera los 30 litros anuales. Porque la historia del vino argentino es inseparable de la historia de los argentinos y a lo largo de los siglos, industria, tradición y trabajo crecieron de la mano, construyendo una sólida relación entre el pueblo y su vino, basada en el respeto, la fidelidad y el reconocimiento mutuo. El vino es un símbolo de la identidad nacional y detrás de cada descorche, de cada chinchín, de cada vaso de vino, que es sorprendido por un impertinente chorro de soda, de cada alegría después de un derrame, están los hombres y las mujeres que trabajan con cuidado y amor en el proceso de elaboración. Y está el pueblo argentino, que hizo del vino su bebida nacional. Muy bien, y acá tenemos una variedad y lo tenemos también a Daniel López Roca, que nos va a ayudar a conocer y a degustar los distintos tipos de vino, porque Sergio, vos sos del Fondo Mendoza. Pero, digamos, la Argentina son regiones y cada región tiene particularidades geográficas y climáticas que hacen a que funcione mejor una cepa que otra. Contanos un poco sobre las variedades y las distintas zonas de la Argentina. Mirá, el vino argentino es como Argentina. Es diverso, es a veces multitudinario, es rico, porque las distintas corrientes inmigratorias no solamente trajeron su cultura para hacer el vino, sino también trajeron el hábito de consumirlo. Entonces, los italianos, los españoles, los franceses que vinieron e implantaron el viñedo, trajeron su cultura. Y eso generó una cultura diversa. Argentina hoy tiene una gran identidad en el mundo por ser una cultura diversa. No es como Chile o Australia, que tienen dos o tres variedades que las hicieron al estilo internacional. Argentina no tiene vinos a estilo internacional. Son los vinos que el pueblo argentino consumió. Que nos usan acá, digamos. Determinó, y bueno, obviamente que se adaptaron a un gusto internacional, pero a partir de una identidad propia. Hoy en todo el mundo, cualquier producto que vos veas, el vino en particular, el gran tema es la identidad. ¿Por qué voy a tomar un vino argentino y uno francés o uno australiano? Por eso, el vino tiene mucho que ver con la argentinidad. Si nosotros somos capaces de nuestra cultura transmitirle al producto, que es un producto de bandera, porque lleva la banderita que dice Argentina, es lo que nos da a nosotros la posibilidad de trascender en el mundo y seguir tomando vino. Casi el 80% del vino que se produce en Argentina, se toma en Argentina. Vamos a... No, le iba a preguntar qué característica especial tiene el vino sanjuanino. San Juan, que es cuyo también. San Juan es una región que se desarrolló mucho en algún momento con vinos licorosos. Hoy se está redescubriendo San Juan. Hoy en San Juan está el Valle del Pedernal, hay una serie de zonas que se están redescubriendo, donde se están implantando variedades, están dando gustos muy particulares, variedades nuevas. San Juan tiene una gran potencialidad, digamos. Bien, vamos a hacer un contacto vía Skype. Sí, con Marcelo Onofri. Marcelo Onofri en San Juan, lo tenemos en San Juan, a ver si nos está viendo y nos está escuchando. Y vamos a corroborar esta información que nos daba Sergio y a preguntarle a él como sanjuanino. Marcelo, ¿estás por ahí? ¿Nos ves? ¿Nos escuchás? Marcelo. Hola. Hola, Marcelo. Sí, ahora sí te estamos escuchando. Ahí te vemos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola. Un gusto estar contigo. Sí, yo lo escucho. No se escuchás. Bueno. Contanos un poco como sanjuanino la característica del vino de San Juan y de la uva de San Juan para ser vino. No, no nos está escuchando. Me parece. Bueno, acá estamos en un día típico de San Juan, con mucho sol, con mucho calor. Y eso, los vinos de San Juan son esos, son los vinos del sol, los vinos de la fruta, la fruta madura, los taninos dulces. Son vinos amigables, son vinos amables, un poco lo que expresa la ideología del pueblo de San Juan también. Sí, vamos a tratar de mejorar la comunicación. Marcelo, tenemos problemas de ida y de vuelta con esta comunicación Skype, vamos a tratar de mejorarla. Así podemos volver con él. Sí, le pedimos a Daniel. Acá hay algo de... Es una cata ciega. ¿Esto qué significa? Ah, esto es una cata ciega. Es una cata ciega. Yo dije, ahora me vas a decir... ¿Vendados? ¿Es vendados? A ciega quiere decir que no nos dejamos influenciar por las marcas, por el precio del vino y vamos a lo que hay adentro de la botella, el vino. Entonces, vamos a probar si hay regiones, si hay zonas, hay estilos. A mí me pareció interesante comparar estilos en algunos casos y en otros casos entender algunas regiones. Por eso los vinos están seleccionados así. Vamos a empezar por un blanco, si ustedes quieren... Sí, sí, por favor. Yo no te prometo nada, ¿no? ¿Una hora más de programa? No sé. Vine con mi chiquita, por suerte. Esto no es un ejemplo de madre. ¿Eh? No, no comimos nada. Estoy con la dos tostada que me clavé en casa. Pero igual, es una degustación. Apenas nos mojamos los labios y es para sentir el... Lo bueno es que no viene en auto. Eso es positivo. Eso es muy positivo. Eso es muy positivo. Por supuesto que sí. Muy bien. A ver. Y yo no soy buena con el vino blanco, ¿eh? Nunca lo elijo. La intención es entenderlo un poquito. O sea, el vino siempre nos dice cosas. Nosotros somos no muy buenos para entenderlo a veces, pero... La cuestión es olerlo, verlo seguro, verlo claro. Sí, lo vemos. Tenemos un color bien brillante, bien nuevo, ¿no? Un vino joven. ¿Un vino joven? Joven. ¿Un vino joven? Un vino joven, se dice. Así es. Porque si no estaría más oscuro. Claro, claro, claro. Sería más denso el color, seguramente. El blanco va cambiando de un... Que como nos vamos poniendo cuando envejecemos. Un amarillo pajizo, así como está ahora, hasta un... Hasta marrón puede llegar, ¿no? Ah, mirá. Con los años. Pero la idea, esto es un torrontés. Vamos a aclararlo. El torrontés es la... Característico perfume del torrontés. Van a sentir aromas florales, incluso. El torrontés es del norte, más bien del norte, en general, ¿no? El torrontés, claro. Hay algunas confusiones porque hay tres torrontés dando vuelta, llamados por su región inicial, donde empezaron, pero hoy en día el torrontés más desarrollado es el riojano, que se planta desde Salta hasta, iba a decir Mendoza, pero hasta en la Patagonia. Hasta en la Patagonia. Se está plantando en todo el país. Y es el vino este que da estas características frutales, cítricas y también de aromas florales muy... Es una variedad emblemática de Argentina. Es una variedad que... Es única. Este símbolo nacional, el torrontés es un símbolo nacional. Es único con el Malbec, en los tintos. A propósito de lo que decía de esto de la expansión de la industria vitivinícola, ha llegado al sur, hay viñedos, hay bodegas y viñedos en La Pampa, en Neuquén. Exactamente. Y de muy buena calidad, ¿no? Sí, hay... En esto de buscar la diversidad y lo distinto, los vinos de la Patagonia han encontrado también su lugar en el mundo vitivinícola y es una nueva zona que se suma y enriquece y le da potencia al portfolio, por decirlo de alguna manera, cuando Argentina va a mostrar sus cosas. La palabra Patagonia tiene mucha fuerza en el exterior. Mucha. Mucha fuerza. Vende Patagonia, vende. Vino de la Patagonia, bueno, y han hecho un trabajo muy serio, muy inteligente y, bueno, le está dando resultados. ¿Y cuál dirías que es la característica del vino patagónico? Por ahí, Daniel, que es más... ¿Cuál es la característica, Dani? Claro, el clima de la Patagonia favorece algunas variedades de ciclo corto, que se llaman, que son el Pinot Noir y el Merlot, ¿no? Pero uno prueba Malbecs de la Patagonia y son espectaculares. O sea, es muy hasta Cabernet, ¿no? Que sería exactamente lo opuesto. Está en desarrollo, digamos, ¿no? Antes de seguir catando vinos que este me encantó, desde hoy eso que no es lo mío, este rotés, vamos a ver una encuesta. ¿Qué sabemos los argentinos de vinos? Porque creemos que sabemos mucho de vinos. No, no, claramente sabemos de todo. Los argentinos somos expertos en todo. Eso es lo que decimos, claro. Vamos a ver qué sabemos. Vamos a ver, por favor. ¿Probaste un vino argentino? Sí, lo probé, es delicioso y si vuelvo a Argentina, vuelvo a tomármelo porque es muy rico. Cuando yo era chica me crié con vino, con vino rosado, con soda, por supuesto. Me gustan los vinos blancos, los tardíos. Medicado. O sea, tengo problema al corazón, me dan dos vasitos de vino y después de comer. Sí tomo algo de vino, sí. Lo tomo solo, puro. Y a mí me gusta, por ejemplo, el Cabernet. Por ahí la más consumida es el Malbec, pero para mí la que me parece más argentina puede ser el Torrontés o también, bueno, el Syrah. Me gusta la parte del vino Malbec, me gusta mucho, me gusta mucho, es muy dulce ese vino, me gusta mucho. Me gusta el vino tinto de Mendoza, mi favorito en Noruega también, sí. Me gusta mucho tomar un vino de Mendoza aquí en las calles de Buenos Aires. Parabéns, hermanos. Ah, claro que sí. Están tomando por las calles y vamos todos. Están tomando, se fueron a tomar por ahí, cómo les va a gustar. Mientras nos preparamos para saborear y para degustar este rosadito, el mito del vino, quiero hablar con ambos del vino con soda, que es otro de los grandes, ¿cómo podemos decir? Símbolos nacionales. Mira, es un símbolo nacional porque la sociedad cambió, digamos, el mundo cambió, los almuerzos se han hecho más escasos y con menos ingesta de alcohol. Yo creo que el vino con soda forma parte de la cultura nacional porque tiene que ver también con la iniciación que la familia le daba a la gente, a los chicos cuando empezaban o a los jóvenes para tener cultura alcohólica y tiene que ver con la pasión de la gente por seguir tomando vino y por ahí bajarle un poco la graduación alcohólica y es una costumbre nacional, es una mezcla absolutamente aceptada y obviamente cada uno decidirá qué tipo de vino, en qué momento y cuándo lo quiere hacer, pero hay mucha gente que toma vino con soda, yo tomo vino con soda y me parece una costumbre saludable a la cual hay que volver para reactivar también el consumo de quien quiere consumir menos grados alcohólicos cuando almuerza, por ejemplo. Está bien, está muy bien y en verano cuando hace mucho calor también es como un refresco de vino. Vino tinto con hielo y esas cosas que... En realidad, vos tenés opinión formada al respecto de decir, no, es un sacrilegio. De ninguna manera, yo creo que el vino como cualquier producto uno lo usa, como mejor le guste y el hecho de que haya quien lo consuma en vaso o en copa, bueno, es... Y cambia con las culturas y cambia con las costumbres, ¿no? Viste que, por ejemplo, en Chile el vino tinto muchas veces se sirve en un vasito redondito que vos tenés en la mano y es para calentarlo. Pero tengo en línea Skype a José Zucardi de Familia Zucardi, Bodega Mendocina, a ver si él, que es bodeguero, que hace unos vinos especialísimos, también toma vino con soda. José, ¿me estás viendo y escuchando? No creo, ¿eh? ¿O escuchando al menos? Sí, te estoy escuchando. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, José? ¿Pepe, bien? Muy bien, muy bien. Ah, íntimos. Ustedes también se conocen. Vos, en la familia del vino, sos conocedor. Sí, tomando vino con soda, ¿no es cierto, José? El vino nos hermana. Qué barato. Hablemos un poco, estábamos hablando del vino con soda, que ha sido... Ahora se lo ve menos, incluso mucha gente dice, no, vino con soda. Pero fue parte cultural de la Argentina, ¿no? Yo creo que el vino tiene una respuesta para cada momento de consumo, Lalo. Es decir, hay un vino para cada ocasión, un vino para cada bolsillo, un vino para cada paladar. Y creo que el vino con soda es la respuesta del vino cuando la gente quiere consumir una bebida de baja gradación alcohólica. Normalmente la gente consume en Argentina un tercio de vino, dos tercios de soda y está tomando una bebida de cuatro o cinco grados de alcohol. Y obviamente un vino con soda, mientras mejor es la calidad del vino, mejor será la calidad de esa mezcla de vino con soda. Yo creo que creo, en definitiva, que el vino no tiene dogma. El vino es placer y el vino es compartir. Y esto que te decía antes, que hay un vino para cada ocasión, el vino no debe ser tratado con prejuicios. Y ahora vamos a Mendoza específicamente. ¿Es Mendoza la tierra del Malbec o es el Malbec, digamos, el amante de la tierra mendocina perfecto? Yo creo que sí. Malbec ha sido realmente la variedad que hoy no solo identifica a Mendoza, sino a Argentina. Pero bueno, la expresión más acabada del Malbec y también más conocida es Mendoza. Acá los inmigrantes, en la segunda mitad del siglo XIX, trajeron aquella uva que llamaban la uva francesa. Que en sus orígenes era una mezcla de variedades que venían de la zona de Bordeaux. Y esta mezcla de variedades, Malbec tuvo una adaptación extraordinaria y fue predominando en este conjunto de variedades hasta llegar hoy día a Malbec 100%. Creo que esto también, digamos, cuando uno habla de Malbec a veces habla como si fuera una sola cosa. En realidad Malbec son muchas cosas porque el Malbec tiene una expresión diferente de acuerdo a la zona donde se lo cultive, de acuerdo a lo que los franceses llaman el terroir. Y el terroir es una mezcla de distintas cosas. Es la influencia del suelo, obviamente, del clima del lugar, pero también de la gente. Yo siempre digo que la gente es muy importante en el vino porque si a dos viticultores le damos el mismo viñedo, van a producir uvas de características diferentes. Y si a dos enólogos le damos la misma uva para elaborar, con seguridad van a producir vinos que tienen que ver con su estilo, que tienen que ver con ellos. Es decir, el vino, cada vino es único porque expresa una tierra, expresa un clima y expresa un conjunto humano. Por eso hoy día estamos descubriendo y estamos trabajando mucho sobre los distintos terroirs dentro de lo que es Mendoza. Las mejores regiones o las diferencias que hay entre regiones. No necesariamente hay que hablar de las mejores, hay estilos que son diferentes. Y esta expresión del terroir es muy importante. Muy bien. Y nada, ni mejor ni peor, sino diferente. Y con esto seguir buscando y seguir investigando. José, un placer este contacto y conocimos un poquito más entonces de la uva y del vino mendocino. Un abrazo. Gracias, Lalo. Un abrazo. Hasta luego. Muchas gracias. Mientras probamos esto, tenemos un tape. Sorry, pero yo ya lo probé. Yo no lo probé. Digo, perdón. El vino, cómo se está insertando el vino, y esto lo deben saber ambos, en el mundo. Hasta Shanghái llegó. Hasta Shanghái ha llegado el vino argentino. Tremendo. Dos palabras mientras más. Ahora vamos a ir al tape, con el vino nuestro en Shanghái. ¿Qué decimos de este? Bueno, de hecho... Rosado, rosé. Rosé. Bueno, es un rosé corte de tres variedades. ¿Con qué se hace un rosé? En realidad, en Argentina es muy fácil hacerlo con Malbec, ¿no? Porque tenemos mucho Malbec. Pero también hay muy buenos rosés de Syrah. Este es un vino que tiene ambas variedades, por lo pronto. O Cabernet Sauvignon. ¿Por qué queda más clarito? Si es Cabernet Sauvignon, si es Malbec, si es una uva tinta. No me lo contestes ahora. Vamos a ver el tape, vamos a ir a Shanghái y vamos a tomar vino chino. En Shanghái. No, argentino. El centro donde Mendoza tiene un espacio de exposición. Comenzamos a traer algunos vinos a Shanghái para poder promocionar principalmente los productos de la provincia de Mendoza. Pero en realidad no solo se está promocionando Mendoza, sino que también Argentina. Porque es el único stand de Argentina que tenemos hasta el momento. La idea principal del centro del Wine Center es poder tener un contacto más directo con los importadores o futuros clientes o consumidores que haya en Shanghái. Acá, como pueden ver, presentamos principalmente los vinos tintos Malbec de Argentina, algunos blancos Salá. Acá hace muy poco se realizó el Shanghái International Wine Challenge, que es una competencia internacional de vinos muy reconocida y donde Argentina obtuvo siete premios. Estamos aquí probando algunos Malbec y un cabernet y un toro test de Mendoza, Argentina. Esta es la idea del Wine Center, de cómo funciona. Después seguir el contacto directo con el importador y ayudarlo y asistirlo en todo lo que ellos quieran hacer. Queremos decirles a las chicas que nosotras estamos haciendo lo mismo nosotros acá, ¿o no? ¿Por qué no? ¿Y no ellas que estaban allá catando? Le pedimos a Daniel probar todos estos porque se nos acabó el tiempo y dice, hay un patagónico. Entonces estamos probando un patagónico. Es un Malbec patagónico. No, es un corte de Cabernet Merlot. Cabernet Merlot. De la Patagonia. Mirá, qué oscurito. ¿Eh? Re oscuro. Pero está muy bueno este vino. Fuerte. Muy bien. Yo no, es el tercer vinito Fisi que pruebo y yo no quiero... Muy rico, muy rico el vino patagónico. A ver. Daniel López Roca es responsable de un sitio de vinos, argentinewines.com. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros ofreciendo a todas sus caricias. Por habernos hecho brindar. Perfectamente. Y Sergio Villanueva del Fondo Vitivinícola Mendoza. Una vez más, Sergio, muchas gracias. Gracias a vos, Lalo, por sí. Y me dice que Gustavo tener media hora más o 45 minutos... Escuchá, escuchá, mirá, mirá, tomá, tomá. Obviamente. Es otro, ¿no? Próximamente en este canal. Gracias, gracias. Muchas gracias. Vamos a una pausa. Sí, y seguimos. Ya está Georgina Barbarosa en nuestros estudios. ¿Ya está Georgina? Sí, está Georgina. La bomba de tiempo que va a estar tomando todo. Por favor. Ahí viene Correña.